Escuchar los sentimientos, página 114. Tanto el aceptar como el rechazar se llevan a cabo mediante una combinación de procesos mentales y físicos. El acto de experimentar y aceptar nuestras emociones se lleva a cabo mediante A. Prestar atención al sentimiento o emoción B. Respirar suave y profundamente, permitiendo un relajamiento muscular, permitiendo experimentar el sentimiento Y C. Constatando la realidad de que este es mi sentimiento, lo denonimamos, poseerlo. En cambio, negamos y desechamos nuestras emociones cuando A. Evitamos la conciencia de su realidad B. Limitamos la respiración y estiramos los músculos para recortar o entumecer el sentimiento Y C. Cuando nos disociamos de nuestra propia experiencia En cuyo caso, a menudo somos incapaces de reconocer nuestros sentimientos Cuando nos permitimos experimentar nuestras emociones y aceptarlas En ocasiones, esto nos permite pasar a un nivel de conciencia más profundo En el que la información importante se presenta por sí misma Un día, una cliente empezó a reprocharse a sí misma Por estar enojada con su marido Ante el hecho de que tenía que realizar un viaje de negocios de dos semanas Se tildaba de irracional Se llamaba estúpida Se decía que era ridículo sentirse así Pero su enojo persistía Nadie se ha liberado a sí mismo O ha liberado a otros De una emoción no deseada Profiriendo insultos O pronunciando una conferencia moralizante Le pedí que describiese su enojo Que describiese en qué parte lo experimentaba Y cómo lo sentía exactamente Mi objetivo Era hacerle tener el sentimiento de manera más profunda Enojada e irritada por mi petición Me preguntó ¿Y qué bien me va a reportar esto? No quiero sentir el enojo Sino liberarme de él Yo insistí Y gradualmente ella empezó a describir sensaciones de tensión en el pecho Y un fuerte nudo en el estómago A continuación exclamó Me siento indignada Ultrajada Siento esto ¿Cómo puede hacerme esto? A continuación Y para su asombro El enojo empezó a disolverse Y en su lugar Surgió otra emoción La ansiedad Pedí Pedí que experimentara esa ansiedad Y que la describiese Y de nuevo Su primera respuesta Fue protestar Y preguntar ¿Qué bien ¿Qué bien iba a reportarle eso? La llevé a experimentar la ansiedad A sumergirse en ella A sumergirse en ella A testimoniarla A testimoniarla Describiendo Todo lo que podía percibir Y descubrir Si Quizá Le decía algo a ella Dios mío Gritó Tengo miedo De quedarme sola De nuevo empezó A censurarse a sí misma ¿Qué soy? Una niña ¿No puedo quedarme sola Dos semanas? Le pedí Que profundizara más En el miedo Estar sola De repente Me dijo Tengo miedo A lo que no puedo hacer Cuando él se va Ya sabe Otros hombres Puedo tener relaciones Con otro hombre No confío en mí Por entonces Ya se había desprendido Del enojo Se había disuelto La ansiedad Y se había disipado El miedo A la soledad Sin duda Subsistía Un problema Que afrontar Pero ahora Como había sido Admitido En la conciencia Era capaz De afrontarlo Un ejemplo Personal En mi adolescencia Comprendía muy poco El arte De manejar Las emociones No deseadas Excepto Conquistándolas A menudo Identificaba La capacidad De negar Y rechazar Con la fortaleza Recuerdo Mis sentimientos De soledad En ocasiones Muy dolorosos Y de deseo Y de deseo De alguien Con quien Poder Compartir Ideas Intereses Y sentimientos A los 16 años Acepté la idea De que la soledad Era una debilidad Y el deseo De intimidad Con otra persona Representaba Un fracaso A la independencia Esa idea No la tenía Siempre Sino parte Del tiempo Y cuando Me venía A la mente No tenía Respuesta Al dolor Excepto Poner en tensión Mi cuerpo Contra ella Limitar Mi respiración Hacerme Reproches A mí mismo Y buscar Distracciones Intentaba Convencerme A mí mismo De que no Me importaba De hecho Me recluí En la alineación Como algo Virtuoso No daba Oportunidades A la gente Me sentía Diferente A todos Y veía Que esta diferencia Era un abismo Entre nosotros Me decía A mí mismo Que tenía Mis ideas Y mis libros Y que con eso Era suficiente O debía Serlo Si hubiese Aceptado El carácter Natural De mi deseo De contacto Humano Habría buscado Puentes De entendimiento Entre los demás Y yo Si me hubiese Permitido Sentir plenamente El dolor De mi aislamiento Sin reprochármelo Habría hecho Amigos De ambos sexos Habría Apreciado El interés Y la benevolencia Que a menudo Se me ofrecía Si me hubiese Dado La libertad De atravesar Las etapas Normales Del desarrollo Adolescente Y salir De la prisión De mi aislamiento No me habría Preparado Para un matrimonio Desafortunado No habría sido Tan vulnerable A la primera Muchacha Que parecía Compartir Verdaderamente Mis intereses Sin embargo Lo que aquí Quiero señalar Es el efecto De mi Desafección Una desafección Sobre mi autoestima Sin duda Existían razones Que explicaban Mis áreas De no aceptación De mi mismo Pero eso No importa Lo que sentía Era lo que sentía Tanto Si lo aceptaba Como si no En algún lugar De mi cerebro Sabía que estaba Condenado Y rechazando Una parte De mi mismo La parte Que deseaba Compañía De otras personas Estaba en una Relación De rechazo A una parte De quien Yo era Por muchas Otras áreas De confianza Y felicidad Que pude disfrutar Me estaba Infligiendo Una herida A mi autoestima Según la misma Lógica Cuando más Tardé En aprender A recuperar Las partes De mi mismo Negadas Aumentó Mi ansiedad En mi calidad De psicoterapeuta Veo Que no hay nada Que haga tanto Por la autoestima De una persona Como el cobrar Conciencia Y aceptar Las partes Rechazadas De uno mismo Los primeros Pasos De la curación Y el crecimiento Son la conciencia Y la aceptación La conciencia Y la integración Constituyen El manantial Del desarrollo Personal Un experimento A menudo A menudo A menudo Me resulta útil Animar a los clientes A que practiquen El siguiente ejercicio Con objeto De profundizar Su comprensión De la aceptación De sí mismos Dedique unos minutos A contemplar Uno de sus sentimientos O emociones Que no le resulta Fácil Afrontar Inseguridad Dolor Envidia Rabia Pesar Humillación Miedo Cuando aísla el sentimiento Vea si puede Enfocarlo más claramente Quizá pensando O imaginando Lo que Suscita normalmente Luego Respire ese sentimiento Lo que significa Centrarse en él Mientras imagina Que dirige El flujo de aire Hacia él Y luego Lo retira de él Imagínese Cómo se sentiría Si no se resistiese A este sentimiento Sino que lo aceptase Plenamente Analice Esa experiencia Dedíquele un tiempo Ejercite Diciéndose A sí mismo Lo siguiente En este momento Estoy sintiendo Esto Y esto Sea cual sea El sentimiento Y lo acepto Plenamente Al principio Esto puede Resultar difícil Puede Descubrir Que pone Tenso su cuerpo A modo de Protesta Pero Persevere Se entres En la respiración Piense En dar permiso A sus músculos Para que abandonen La tensión Recuerde Un hecho Es un hecho Lo que es Si el sentimiento Existe Existe Siga Contemplando El sentimiento Piense En permitir Que el sentimiento Exista En vez De intentar Desear O querer Eliminarlo Puede Puede Resultarle De utilidad Como a mí Me resulta Decirse A sí mismo Ahora Estoy analizando El mundo Del miedo El dolor La envidia O la confusión O cualquier otra cosa Bienvenido A la práctica De la aceptación De sí mismo Cuando se siente Imposible La aceptación De sí mismo Examinemos Ahora Esta cuestión Supongamos Que nuestra Reacción Negativa A una experiencia Es tan abrumadora Que sentimos Que no podemos Practicar La aceptación De uno mismo Con respecto A ella En este caso Quizás El sentimiento Pensamiento O recuerdo Es tan trastornante Y causa Tanta agitación Que parece estar Excluida La posibilidad De aceptación Nos sentimos Impotentes Para no bloquearnos Y cerrarnos La solución Consiste En intentar Resistirnos A nuestra Resistencia No es útil Intentar Bloquear Un bloqueo En cambio Tenemos que Hacer algo Más Astuto Si no podemos Aceptar Un sentimiento O un pensamiento O recuerdo Debemos Aceptar Nuestra resistencia En otras palabras Empezar Por aceptar Donde Nos Encontramos Esté presente En su situación Actual Y experimenten La plenamente Si sentimos La resistencia A nivel Consciente Normalmente Comenzará A disolverse Cuando Combatimos Un bloqueo Se vuelve Más fuerte Cuando Lo reconocemos Experimentamos Y aceptamos Empieza A Diluirse Si podemos Aceptar El hecho De que En este Momento Ahora Mismo Nos Negamos A aceptar Que sentimos Envidia Cólera Dolor O deseo Por ejemplo O que Nos negamos A aceptar Que antes Hicimos O creímos Esto Y esto Si reconocemos Experimentamos Y aceptamos Nuestra resistencia Hayaremos Una paradoja Sumamente Importante La resistencia Empieza A quebrarse Cuando Combatimos Un bloqueo Se hace Más fuerte Cuando Lo reconocemos Experimentamos Y aceptamos Empieza A diluirse Porque Para seguir Existiendo Precisa De La oposición A veces En la terapia Cuando una persona Tiene dificultad Para aceptar Un sentimiento Le pregunto Si está dispuesta A aceptar El hecho De negarse A aceptar El sentimiento Una vez Le pregunté A esto A un cliente Sacerdote Y tenía Grandes Dificultades Para poseer O experimentar Su enojo Con todo Era un hombre Muy colérico Mi petición Le desorientó ¿Voy a aceptar Que no acepte Mi cólera? Me preguntó Cuando le respondí Exactamente Exclamó Me niego A aceptar Mi cólera Y me niego A aceptar Mi negativa Yo le pregunté ¿Aceptará usted Su negativa A aceptar Su negativa? Tenemos que empezar Por algún lugar Empecemos Por aquí Le pedí Que se dirigiese Al grupo Y dijese Una y otra vez Estoy colérico Pronto Empezó a decirlo Realmente Encolerizado Entonces Le hice Decir Yo me niego A aceptar Mi cólera Exclamando Con un vigor Cada vez mayor A continuación Le hice decir Me niego A aceptar Mi negativa A aceptar Mi cólera Cosa Que hizo En un tono Feroz Luego le pedí Que dijese Pero estoy Dispuesto A aceptar Mi negativa A aceptar Mi negativa Y se lo hice Repetir Hasta que Se descompuso Y se unió A la risa Del grupo Si no puede Aceptar La experiencia Acepte La resistencia Dijo Y yo le respondí Está bien Y si no puede Aceptar La resistencia Acepte Su resistencia A aceptar La resistencia Finalmente Llegará A un punto Que pueda Aceptar Entonces Podrá Avanzar A partir De ahí Así pues ¿Está usted Enojado? Estoy Lleno De cólera ¿Puede Usted Aceptar Ese Hecho? No me Gusta ¿Puede Usted Aceptarlo? Puedo Aceptarlo Bueno Ahora Empecemos A averiguar Por qué Está Usted Colérico Dos Falacias Normalmente Nos encontramos Con dos Suposiciones Falaces Cuando Las personas Tienen Dificultad Con la idea De aceptarse A sí Mismas Una Es La creencia En que Si aceptamos Quienes Somos Y lo Que Somos Debemos Aprobar Todo Lo Que Somos La Otra Es La creencia De que Si aceptamos Quienes Y lo Que Somos Somos Indiferentes Al Cambio O Las Mejoras No Deseo Aceptarme A mí Mismo Quiero Aprender A Ser Diferente Pero Por Supuesto La Pregunta Es Si No Podemos Aceptar Lo Que Es Donde Encontraremos La Motivación Para Mejorar Si Niego Y Rechazo Lo Que Es ¿Cómo Voy A Estar Motivado Para Crecer? Hay Aquí Una Paradoja Una Paradoja No Una Contradicción La Aceptación De Lo Que Es Es La Condición Previa Al Cambio Y La Negación De Lo Que Es Me Deja Pegado A Ello Ejercicios De Completar Frases Para Facilitar La Aceptación De Uno Mismo A Continuación Se Expone Un Programa De Ejercicios De Completar Frases De Cinco Semanas Pensado Para Facilitar La Aceptación De Uno Mismo Es Más Detallado Que Los Ejercicios Presentados Para Los Demás Pilares Porque Tras Haber Enseñado Estas Ideas Durante Muchos Años He Comprobado Que Muchas Veces Las Personas Tienen Más Dificultad Para Captar La Aceptación De Sí Mismas Que Cualquier Otra De Las Prácticas Que Recomiendo Repárese En Que Incluyo Troncos De Oración Relativos A Cuestiones Que No He Examinado De Forma Explícita Como Aceptar Los Conflictos O Aceptar La Excitación Por Ejemplo Si Puedo Aceptar Mis Conflictos Puedo Afrentarlos Y Empezar A Resolverlos Y Si No Los Acepto No Podré Hacerlo Si Puedo Aceptar Mi Excitación Puedo Vivirla Puedo Buscar Las Salidas Adecuadas Si Temo Mi Excitación E Intento Extinguirla Puedo Anular La Parte Mejor De Mí Mismo En Estos Troncos De Oración Se Incluyen Ideas Bastante Complejas Suponen Estudio Y Reflexión Y Tienen Muchas Más Implicaciones De Las Que Puedo Analizar Aquí Primera Semana Mañanas La Aceptación De Mí Mismo Significa Para Mí Si Acepto Más Mi Propio Cuerpo Cuando Niego Y Rechazo Mi Cuerpo Si Acepto Más Mis Conflictos TARDES Cuando Niego O Rechazo Mis Conflictos Si Acepto Más Mis Sentimientos Cuando Niego Y Rechazo Mis Sentimientos Si Acepto Más Mis Pensamientos Cuando Niego Y Rechazo Mis Pensamientos Durante Los Fines De Semana Lea Lo Que Ha Escrito Y A Continuación Escriba De 6 A 10 Finales Para Esta Frase Si Es Verdad Cualquiera De Las Cosas Que He Escrito Sería De Utilidad Que Yo Practique Esto Cada Fin De Semana Durante Todo El Programa Segunda Semana Mañanas Si Acepto Más Mis Acciones Cuando Niego O Rechazo Mis Acciones Estoy Cobrando Conciencia De Tardes Tardes Acepto Más Mi Dolor Cuando Niego Y Rechazo Mi Dolor Si Acepto Más Mi Cólera Cuando Niego Y Rechazo Mi Cólera Tardes Tardes Si Acepto Más Mi Sexualidad Cuando Niego Y Rechazo Mi Sexualidad Si Acepto Más Mi Excitación Cuando Niego Y Rechazo Mi Excitación Cuarta Semana Mañanas Si Acepto Más Mi Alegría Cuando Niego Y Rechazo Mi Alegría Si Estoy Dispuesto A Ver Lo Que Veo Y A Conocer Lo Que Conozco Tardes Si Aporto Un Alto Nivel De Conciencia A Mis Temores Si Aporto Un Alto Nivel De Conciencia A Mi Dolor Quinta Semana Mañanas Si Aporto Un Alto Nivel De Conciencia A Mi Cólera Si Aporto Un Alto Nivel De Conciencia A Mi Sexualidad Si Aporto Un Alto Nivel De Conciencia A Mi Excitación Si Aporto Un Alto Nivel De Conciencia A Mi Gozo Tardes Cuando Pienso En Las Consecuencias De No Aceptarme A Mi Mismo Si Acepto El Hecho De Que Lo Que Es Es Independientemente De Que Yo Lo Admita Estoy Empezando A Ver Que Pueden Encontrarse Otros Troncos De Oración Útiles Para Analizar Este Territorio En Los Libros Como Mejorar Su Autoestima Y El Arte Del Si Mismo El Supremo Crimen Contra Nosotros El Rechazo De Los Aspectos Positivos Cualquier Cosa Que Tenemos La Posibilidad De Experimentar Tenemos La Posibilidad De Rechazar Bien De Manera Inmediata O Bien Posteriormente Como Escribió El Filosofo Nietz Hice Dice La Memoria No Pude Detenerlo Dice El Orgullo Y Permanece Implacable Finalmente Vence La Memoria Puedo Rebelarme Contra Mis Recuerdos Pensamientos Emociones Y Acciones Puedo Rechazar En vez De Aceptar Prácticamente Todos Los Aspectos De Mi Experiencia Y Cualquier Acto De Expresión De Mi Mismo Puedo Afirmar No Soy Yo No Es Mío Podemos Estar Tan Atemorizados De Nuestros Dones Como De Nuestros Fallos Puedo Puedo Negarme A Aceptar Mi Sensualidad Puedo Negarme A Aceptar Mi Espiritualidad Puedo Rechazar Mi Pesar Puedo Rechazar Mi Alegría Puedo Reprimir El Recuerdo De Las Acciones De Las Que Me Avergüenzo Puedo Reprimir El Recuerdo De Las Acciones De Las Que Estoy Orgulloso Puedo Negarme Ignorancia Puedo Negarme Inteligencia Puedo Negarme A Aceptar Mis Limitaciones Puedo Negarme A Aceptar Mis Potenciales Puedo Ocultar Mis Puntos Débiles Puedo Ocultar Mis Dotes Puedo Negar Mis Sentimientos De Odio Hacia Mí Mismo Puedo Negar Mis Sentimientos De Amor Hacia Mí Mismo Puedo Pretender Que Soy Más De Lo Que Soy Puedo Pretender Que Soy Menos De Lo Que Soy Puedo Rechazar Mi Cuerpo Puedo Rechazar Mi Mente Podemos Estar Atemorizados De Nuestros Dones Como De Nuestros Puntos Débiles Tener Tanto Temor A Nuestro Genio Ambición Excitación O Belleza Como A Nuestra Vaciedad Pasividad Depresión O Falta De Atractivo Si Nuestras Carencias Plantean El Problema De Insuficiencia Nuestros Dones Plantean El Reto De La Responsabilidad Podemos Podemos Escapar No Solo De Nuestro Lado Oscuro Sino También De Nuestro Lado Brillante De Todo Aquello Que Amenaza Con Hacernos Sobresalir O Estar Solos O Que Exige Despertar El Héroe Que Llevamos Dentro O Que Pide Que Avancemos A Un Nivel Superior De Conciencia Y Alcancemos Una Base De Integridad Más Elevada El Mayor Crimen Que Cometemos Contra Nosotros Mismos No Es Que Podamos Negar Y Rechazar Nuestros Errores Sino Que Neguemos Y Rechacemos Nuestros Talentos Porque Nos Asustan Si Una Aceptación De Si Mismo Plenamente Realizada No Rehuye Lo Peor Que Hay En Nosotros Tampoco Rehuye Lo Mejor La Práctica De La Aceptación De Si Mismo Es El Segundo Pilar De La Autoestima